Bueno, empezamos de vuelta entonces, ¿sí? Me falta solamente, me faltan dos personitas nomás. Bueno, estábamos en este ejercicio entonces. Ahora, ¿se animen a decirme qué nombre va a tener este compuesto? No sé. ¿Escucho? No se ve. ¿Escucho? No se ve, profesor. No se ve. Sí se ve. ¿Eh? Sí se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Yo no veo. Y está compartida en mi pantalla, mi vida. Entra un poco otra vez. Salí y entra otra vez. Hay veces que el problema es eso. ¿Y ahora? ¿El resto está viendo la pantalla compartida? Sí, profesor. Sí, bueno. Muy bien. ¿Se animan a darme el nombre de este compuesto? En 3-etil-4-metil-exano. Correcto. Se llama 3-etil-4-metil-exano. Así mismo se llama el compuesto. ¿Sí? Va a llamarse 3-etil-4-metil-exano. Bueno. Fíjense en este compuesto que está acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le ganó ya el 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le ganó el 7. No hay vuelta. Es 7. Ahora empiezo de este lado. 1, 2, 3 y 4. El primer radical está en el carbono número 4. Si me voy de este lado. 1, 2, 3, 4. El primer radical cae en el carbono número 4. ¿Importa o no importa de qué lado empiece la numeración? No importa. No importa. ¿Cómo se llama el compuesto? 4-etil-héptano. Correcto. En el carbono 4 tengo un etilo y mi cadena principal tiene 7 carbonos. Por lo tanto, el compuesto se llama 4-etil-héptano. Muy bien. Este, fíjense que parece hacer una estructura medio complicadita, pero en realidad no, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O 6 y 7. Entonces, gana esta cadena quebrada aquí porque tiene mayor número de carbonos. Si empiezo de este lado, el primer radical cae en el carbono 4 y si empiezo de este lado, el primer radical cae en el carbono 3. Gana 3. Entonces, fíjense que hizo. Bueno, esta es la réplica. No, no, esta no es la réplica. Pensé que era la réplica, pero no. Tiene los mismos radicales. Bueno, entonces, nosotros nos fijamos. En el carbono 4 voy a tener un etilo y en el carbono 3 voy a tener un metil. ¿Cómo se va a llamar el compuesto? 4-etil-3-metil-heptano. Correctísimo. 4-etil-3-metil-heptano. El siguiente compuesto tiene, si nosotros le miramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, siempre que la cadena lineal tenga el mismo número que la cadena quebrada, siempre se escoge la cadena lineal porque va a ser más fácil identificar los radicales. Si yo empiezo de este lado, en el 3 tengo un etilo y si empiezo de este lado, en el 3 tengo un etilo. ¿Quién gana cuando los radicales están en el mismo número y no hay un segundo radical? El nombre. Entonces, vamos a utilizar primero el lugar donde está el etilo porque E viene primero en el abecedario. Entonces, si ustedes se fijan, este compuesto se llama 3-etil-6-metil-heptano porque tiene 8 átomos de carbono. ¿Acá hay otro para divertirse? Yo voy a preguntar nomás ya. Leí estos dos, tienes uno. Bueno, pues no es tan fácil conseguir compuestos. En este primer compuesto que está aquí, ¿cómo se llama este primer compuesto? 2,3-dimetil-heptano. Correcto, se llama 2,3-dimetil-heptano. ¿El siguiente compuesto cómo se llama? ¿Cómo se llama el siguiente compuesto? 3-etil-2,3-dimetil. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. 1 y 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 o sea el resto se alfabetiza difícilmente luego vamos a llegar a ver un ter o un sec o un neo porque la cadena tiene que ser demasiado larga para que se dé esos tipos de radicales ahora no tienen utilidad pero en alcoholes sí porque en alcohol el alcohol no se llama 2-metil-2-propanol se llama terbutanol se llama terbutanol se llama isopropanol y allí el radical sí tiene utilidad en los alquenos y en los alquinos la misma regla que alcanos que alquen la misma regla que los alcanos la única diferencia que la prioridad es el doble enlace y el triple enlace la cadena principal tiene que llevar sí o sí el doble o el triple enlace y estos deben caer en el menor número de carbón no importa si tu radical está en el carbono número 2 no importa en qué carbono esté ni si cae en el carbono número 9 o en el carbono número 10 el carbono número 1 va a ser aquel que tenga el que esté más cerca del doble o del triple enlace ¿quedó claro hasta ahí? sí 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 bueno excelente entonces el ejercitario va a ir solamente para volver a nomenclar estos compuestos y nada más en la clase de hoy la siguiente clase ya vamos a tener alcohol y si por ahí nos da el cuero vamos a hacer aldeídos y cetones ¿estamos? profe estas tres grabaciones van a alzar al campus sí voy a alzar por favor sí sí voy a alzar todito esta última es la más importante porque este es el resumen de lo que estuvimos viendo ¿sí? esas reglas voy a cambiar todas esas diapositivas con esas reglas porque confunden más antes que aclaran son poedías positivas ajenas que yo busco algo que se adecue más o menos a lo que nosotros necesitamos pero ya veo que no aclaran entonces voy a escribir nomás de forma sencilla y clara para que ustedes puedan seguir esas reglas y hacer la nomenclatura ¿está bien? profe ¿será que la próxima clase no se podría un ratito volver a repasar? porque en serio a mí muchas cosas no me quedó claro no hay ningún problema ¿qué no te quedó claro? la parte del doble enlace lo que... o triple enlace lo que no... no me quedó claro cómo se... bueno, acá ahora mismo sobre la marca sí ¿quién me está hablando? Ana Pau ¿quién me habla? Sí, profesor Ana Pau bueno, quiero que te fijes en el compuesto de arriba para que vos tengas en cuenta ¿sí? entonces, mira si es que nomás coincidentemente acá el radical cayó en el carbono número 2 pero... pero... supongamos que... este radical en lugar de haber caído acá le colocamos a este carbono que está aquí seguíme que despacio si yo empiezo de este lado y me fijo en el radical el carbono número 1 sería este y el carbono número 2 sería el carbono que tiene el radical en el 3 estaría el doble, el triple enlace coincidentemente en este igualito me da, no importa que cambie el metido pero supongamos que acá hay otro carbono más hipotético vamos a poner acá un carbono más y mi cadena principal va a tener carbono 1 carbono 2 carbono 3 4 5 6 y 7 7 espérame que un segundo voy a hacer el Word porque así va a ser un poco más fácil ¿ok? bueno, profesor voy a salir de este y voy a tratar de hacer un Word para que nos sirva como pisarlo un segundo voy a dejar de hacer un poco más un segundo voy a hacer un poco el mismo es un segundo voy a hacer un poco más y también otro voy a hacer un poco más y y y y y y y